Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer el top de las 10 mejores camisetas que se han estrenado en mayo Ya sabéis que esta es una serie que hago todos los meses, así que si te gusta, deja tu like, suscríbete al canal Activa la campanita, ponme en comentarios cuál es la que más te gusta a ti Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, ya vamos a llegar a los meses, mayo, junio, julio, incluso agosto Donde se van a empezar a presentar camisetas más comunes a este canal, ¿no? Pues más lo que viene siendo Europa, también un poquito de América Que antes sí que es verdad que habíamos visto, pues yo que sé, selecciones No habíamos visto tantas camisetas, como vamos a ver en este top Como por ejemplo esta del Ajax, ¿no? Que son equipos un poquito más comunes Sobre todo yo creo que la gente que me sigue, ponme en comentarios de dónde eres Es más de Europa, no más de España sobre todo Pero bueno, América también y River creo que se ha presentado hace poco Lo que pasa es que no entra en este top, Boca también El caso es que vais a ver camisetas de equipos un poco más conocidos que en otros top Empezamos, como digo, con esta camiseta del Ajax Que es verdad que no está mal, sobre todo por la combinación de colores Es una camiseta que a mí me ha gustado Pero que está en este top 10 porque yo no sé si comprármela Ya que se parece demasiado, por ejemplo, a la de los Galaxy Os dejo por aquí, a la de Los Ángeles Galaxy Es el mismo template, es decir, la forma de hacer la camiseta es lo mismo Solo que en este caso cambian los colores Y Adidas apuesta por el negro y por el azul Es una combinación de colores que mola bastante En Galaxy, esas líneas finitas, ese color secundario era más el dorado En este caso vemos que es como una especie de azul verdoso Ese color mascarilla que tampoco nos gusta en este canal Que ya hemos aborrecido un poquito Y luego, pues en los puños no tiene mucho más la camiseta El cuello que utiliza todo en negro A mí es un cuello que no me gusta Que Adidas está implementando bastante Y que como os digo, a mí no me convence del todo Pero bueno, la camiseta se ve bien visualmente He intentado buscar por qué el Ajax ha utilizado estos colores No lo sé, igual tiene que ver con la estética mismamente O lo mismo hago una referencia a épocas pasadas En cualquier caso, si lo sabes, déjame en los comentarios Que estaré encantado de leerte Vamos a pasar ahora al Brighton Otra camiseta bastante normalita Pero que a mí me encanta La verdad es que el trabajo de Nike con el Brighton siempre me suele gustar Son camisetas muy sencillitas Pero a mí, no sé, el escudo del Brighton y las camisetas Me despiertan mucha pasión Y mucha tranquilidad a la vez Es como los dos mundos Mucho más emocional y otro mucho más relajado Y no sé, me reboco un poco a la playa Con ese tono de azul que utilizan y me gusta bastante Luego además el blanco combina muy muy bien Es verdad que la publicidad queda un poco mala Aunque también os digo, no es de las publicidades más feas Lo que pasa es que desde mi punto de vista En camisetas rayadas la publicidad siempre queda un poco feo En Nike en amarillo siempre es un acierto El escudo del Brighton como digo es precioso Y luego, bueno, pues el cuello y los puños Que tampoco es que son nada del otro mundo Son en blanco, o sea que combinan bien Así que bueno, una camiseta que es muy normalita Pero que a mí siempre siempre me gusta Y por eso tenía que estar sí o sí en ese top Vamos ahora con la segunda camiseta del Arsenal Que es brutal Que muchos me habéis dicho que os la queréis comprar Porque me lo han monton En el vídeo que hice de las camisetas que ya son oficiales Que os lo dejo por aquí Y vemos una camiseta en ese tono como amarillo Vainilla, perdón Que quiere recordar a las camisetas de los años 70-80 Con los que se consiguieron varios triunfos importantes Lo que me ha llamado la atención por supuesto Y es ese escudo que ya sabéis que últimamente Pues las marcas intentan apostar por cositas un poco más minimalistas Y Adidas lo ha decidido hacer en este caso con el Arsenal Poniendo solo el cañón Creo que queda muy muy bien Es verdad que en la local vestirán Y en la tercera el escudo de toda la vida El año que viene volverán a vestirlo O sea que es una edición especial por así decirlo Y luego, bueno, vemos el color secundario que es Es que no sé bien qué es Quiero ver la camiseta en persona No sé si es negro o azul muy oscuro En cualquier caso es un color que también vemos por el cuello También vemos por los puños Que también incorporan un poquito de rojo La parte final de la camiseta Es una camiseta muy muy sencillita Pero yo creo que es bastante bonita Bastante elegante Y sobre todo con ese té del cañón a mí me ganó Y pues tendría que colarse en el puesto número 8 de este top Continuamos con la camiseta visitante del South Pauli O como se pronuncia, disculpad Es un equipo que yo tampoco lo había visto mucho Sé que tenía camisetas como marrones, lolas, locales Y el blanco es un color que no me convence del todo Pero en este caso me ha parecido tan sencillita, tan minimalista Tan, no sé, me ha gustado bastante Con detalles también en rojo Es muy muy simple Pero bueno, o sea, llama la atención Lo que también llama la atención es que esta camiseta la hace la marca D Creo que se pronuncia O bueno, como se pronuncia Que es del propio South Pauli Del propio equipo Así que está bien Y luego ya para los que os mole también la política Y todo el resto Bueno, os mole como si esto fuese un videojuego Para los que estéis interesados en política Pues este equipo tiene muchos tintes De barrio obrero De la izquierda, ¿no? Incluso la publicidad Que tampoco es publicidad Porque es del propio equipo De hecho se puede ver el escudo En la frase que hay Que es como un lema Y es No hay fútbol para los fascistas O algo así En alemán, evidentemente Entonces, bueno Es un equipo que tiene mucha historia, ¿no? En ese sentido Que es un equipo distinto A lo que suelen ser las grandes empresas También os digo una cosa Yo he visto la camiseta ¿Cuánto valía? Creo que eran No sé si eran 90 euros o así Entonces, bueno Sin entrar en temas políticos Ni nada La camiseta estéticamente a mí me gusta Eso es lo importante Aquí no valoramos más que La estética Y alguna que otra historia Y por eso la tenía que meter En el puesto número 7 Me he complicado Y he salido el vídeo, ¿eh? Con lo fácil que era decir Camiseta blanca El escudo mola Tal Pasamos a la siguiente Pues no, yo me meto aquí en chalcos Vamos a hablar con la camiseta del Burgos Una camiseta que me ha llamado Muchísima la atención Que es el que a Adidas no me suelo gustar Que el blanco tampoco Pero mira, en este top Se van colando varias Y la verdad es que Esta sí que me mola bastante Sobre todo Porque es una edición un poquito más especial Que incluye el dorado Para mí el dorado En pequeñas dosis Siempre es un color que queda muy bien Tanto con el blanco como con el negro En este caso creo que llega a combinar también Con el negro Porque creo que había tonos en negro Y lo que más me gusta De esta camiseta Es lo que sería la parte de la publicidad Que aparece en la catedral de Burgos Es que era el octavo centenario Y creo que queda muy bien Como digo El dorado con el blanco queda bien El negro por ahí también Que asoma Y una camiseta que bueno Además con el escudo del Burgos Que es un escudo como la del Burgos Que por cierto Con esta camiseta Que es especial para los playoff Ha conseguido subir a segunda división Desde aquí enhorabuena Y lo disfrutaremos el año que viene En el fútbol profesional español Así que habrá que estar atentos De las camisetas que sacan Vamos ahora con una camiseta Que me arrepiento un poco De haberla metido en este puesto Pero también yo hago este top Pensando en qué camisetas me compraría Entonces esta camiseta Yo vista así Lo que es en la pantalla Estéticamente me encanta Camiseta de Sol América O Sol de América Disculpad Pero me flipa O sea me encanta Como es Los colores Es azul oscuro El dorado que vemos Tanto en el escudo Como en la publicidad Como en la marca deportiva Que es Kyrios Que para mí hace unos trabajazos Tremendos Yo no conocía mucho esta marca Y a través de estos vídeos La he empezado a conocer Y me encanta Y luego el concepto que tiene Que tiene que ver Con el sistema solar Y todos los planetas Que bueno pues quieran En torno a él Todo el tema de la galaxia En líneas generales Pega con todo O sea también Quieren hacer referencia A las constelaciones Que se ven desde La parte de donde es el equipo De América del Sur Entonces Todo está genial Me flipa el concepto Me flipa la camiseta Me flipa el escudo Todo Pero es verdad Que esta camiseta No me la compraría Porque el equipo No lo conozco Porque tampoco sé Si en persona va a ser así Porque me es difícil Conseguir esta camiseta Y por eso quizá Si fuese a nivel estético Si que la podría meter Un poquito más arriba Pero yo como os digo Siempre que hago los top Es pensando en que camiseta Me compraría Así que bueno La meto en el puesto quinto Pero la podéis meter Si queréis en el uno Porque desde luego Que es una preciosidad Vale De esportivo luqueño Ya hicimos también Una camiseta Que fue la local Que me encantaba También de Kirios Y la secundaria Creo que es También es brutal De nuevo Vemos ese tono Como azul oscuro También presencia Del amarillo naranja Más bien naranja Y vale un montón Y un patrón Que es brutal Que tiene que ver Con los sellos Que aluden A lo que es la cultura Y la arquitectura De la ciudad de Luque Que es de donde es este equipo O sea que es que Diseño y concepto Súper 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 bien Además también tienen Otras referencias Al cerdo Que es la mascota oficial Del equipo A los 100 años De este conjunto Que ha cumplido hace poco En cualquier caso O sea es brutal O sea me encanta Cómo queda todo Lo que digo La marca Kirios Está Yo creo que Si tengo que hacer otra vez El vídeo de mis mejores marcas Que os lo dejo por aquí Las marcas que más me gustan Yo creo que Kirios Entraría en el tope No sé si en el quinto puesto O en el cuarto Pero yo creo que entraría Así que dentro de poco Si yo veo muchos likes En este vídeo Pues igual lo hago En cualquier caso Lo que os digo Mola un montón la camiseta Y es otra que me podría comprar Pero que Como el equipo No la conozco tanto Como tampoco Es fácil conseguirla Pues no la meto más arriba Pero aún así Es un camiseta Ojo Vamos ahora a Japón Vámonos a hablar del Gambo Osaka Una camiseta Que también mola un montonazo Y que conmemora Los 30 años De este equipo japonés Una que está bastante bien Umbro ha decidido hacer Una camiseta Con distintos Bueno una camiseta de estas No sé si se llama mock-up O con distintos mock-ups No sé muy bien Bueno Son tecnicismos En cualquier caso Ha cogido partes De diferentes camisetas Representativas Del Gambo Osaka Que encima La propia hinchada Ha botado Y las ha mezclado todas Esto ya lo hemos visto En el Barça De hecho la camiseta del Barça Este año va a ser así Lo hemos visto también en el Inter Lo hemos visto en varios equipos Y pues bueno Gambo Osaka Uno más Y yo creo que queda muy bien La combinación Yo no soy muy fan De estas camisetas Pero creo que el trabajo De Umbro con Gambo Osaka En este caso Si que queda muy bien Y por eso quería destacarlo Lo meto en la media de bronce Ahora decime a vosotros Si os gustan estas clases de camisetas Si no os gustan nada Si para vosotros está bien Para ser la cuarta equipación Una edición especial Pero no para ser local Como parece ser que va a ser Esta del Barça Todo lo que queráis En los comentarios Vamos ahora a otra de las camisetas Que me ha encantado Y que también a vosotros Muchos de vosotros Os ha flipado Y es la del Chelsea La Champions femenina Con esta equipación Perdió 0-4 con el Barça Y luego no sé Que más pasó El caso es que La final de la Champions masculina Decidieron no jugar Con esta nueva equipación Tu van a jugar con ella Pero les entró el miedo Como la superstición De que esta camiseta Les iba a tener mala suerte Jugaron con la del año pasado Que os dejo por aquí Cuáles eran Y ganaron Ganaron ya sabéis Al City 0-1 El Chelsea nuevo campeón de Europa Así que Cosa random Pero desde luego En cuanto a diseño Para mí esta camiseta Es brutal O sea me encanta Con esas líneas Como en zigzag Luego en otra parte De la camiseta Como rectángulos Cuadrados Que se van alternando Todo esto tiene inspiración En los años 60 En esos gráficos tan llamativos Y creo que da muy bien La publicidad Es algo que no nos gustaba mucho Ese 3 Yo me he acostumbrado ya bastante Creo que no queda tan mal Sobre todo en esta camiseta Más extravagante Y luego la elección Del color secundario Por parte de Nike Ese amarillo chillón Que llama la atención Creo que es brutal O sea el Scudel Chelsea A mí siempre me ha gustado El azul es un color Que me gusta mucho De hecho muchas camisetas Que habéis visto aquí Y de hecho la primera Ya os digo es azul Pues beben de este color Porque me gusta mucho Y combinarlo con el amarillo Pues es genial Le transmite esa electricidad Y todo Así que bueno En cualquier caso Camisetón Que seguramente veis Próximamente en el canal Porque es una camiseta Que sí o sí Me compraré este año Y vamos con el puesto número 1 Una camiseta que ha tenido Muchísima pero muchísima polémica Es la del PSG De nuevo como he dicho Azul Y en este caso la polémica Viene porque En este caso Air Jordan Que es Iba a decir la nueva marca Que he visto al PSG Tampoco es nueva marca Porque Air Jordan Pertiene a Nike Pero bueno La submarca que hará vestir el PSG Han eliminado la línea roja Tanto Nike como Elimina la típica franja roja Que suele ir verticalmente Las camisetas del PSG Hasta los hinchas Se echaron a la calle Pero bueno Esto al final es tema de marketing Publicidad Vender más ropa urbana Y todo el rollo Y sabemos que aquí el PSG Es el líder Y por eso ya empieza a vestir Air Jordan Por lo tanto esta camiseta Que yo no lo sabía Se inspira también en Michael Jordan Que da origen a la marca Y en los Bulls Donde él jugó La mayor parte de su carrera Y por eso tanto el cuello Como los puños Van en blanco y en rojo A ver Aquí te lo pueden vender Como que son los colores Que terminan de complementar Lo que es el escudo del PSG Y los colores clásicos del PSG O también la bandera de Francia París al final es la capital Pero yo por lo que he leído No, no La inspiración está En que las camisetas de los Bulls Si te das cuenta La roja creo que era Pues también vestía El cuello y los puños Con esos colores Da igual Por lo que sea En cualquier caso Para mí queda súper bien Queda súper estético La publicidad Es verdad que yo llevo diciendo Unos años Que yo prefería Fly Emirates Pero bueno Esta ya me he acostumbrado un poco Y otra camiseta Que ya os adelanto También veréis por el canal Porque me flipa La verdad es que las camisetas Y por eso suelo traerles En mi armario Así que bueno Si te gusta que lo siga haciendo Déjame en los comentarios También ponme Que más camisetas Te han gustado a ti En este mes de mayo Que estoy deseando Leer tu top Y si hay algo que hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas Al canal por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo A las camisetas de abril Las mejores Y nada Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós